Sábado de Gloria Noticias Rápidas ha estado atenta las 24 horas para llevarle la información veraz y oportuna hasta su celular Y bueno, comenzamos El día de hoy muchas personas se acostumbran a mojar su cuerpo Ya sea para limpiar su alma o sus pecados Y mientras otras personas se acostumbran a mojarse solamente por diversión No soportaron más y chilangos decidieron no quedarse con las ganas de darse un chapuzón y festejar el Sábado de Gloria Así que se convirtieron las fuentes, los parques y hasta el esplanar el Monumento a la Revolución En un verdadero oasis donde además de mojarse a cubetadas disfrutaron de los chorros de agua Algunos en ropa interior, con traje de baño, con ropa de calle Ellos y jóvenes se refrescaron de esa manera en la fecha Pero también disfrutaron como si estuvieran en un balneario para mojarse y divertirse El calor que se sintió en la capital fue suficiente para que personas se sintieran como en Acapulco En la esplanada del Monumento a la Revolución Niños y padres de familia se acostaron para tomar el sol como si estuvieran en la arena de alguna playa paradisiaca Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano Alejandro Fernández Mientras usted está teniendo unas merecidas vacaciones No ha pensado que cuando regrese el lunes que usted acuda a la tienda Va a comprar los productos mucho más caros En plena Semana Santa los bolsillos de las familias fueron crucificados Ya que se dio una cascada de aumentos en productos alimenticios Tan solo en tiendas de la esquina y departamentales Empresas de la industria panadera reatiquetaron sus precios Algunos productos del pan embolsado que ya a inicios de año tuvieron un incremento El jueves pasado tuvieron una alza de hasta unos 50 pesos por producto En tanto el kilo de aguacate llegó a los 80 pesos Y se encuentra en la mayoría de los mercados Su precio hasta hace unos meses era de tan solo 30 pesos Ha subido todo verdad señor? Todo Todo, ahorita el pan Todo ¿Qué ha visto? ¿Qué ha subido? El pan Refrescos Leche Todo, todo No alcanza No alcanza ya el dinero para nada Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano Alejandro Fernández Continúa el juicio contra el Chapo En esta ocasión han llamado a expertos de narcotráfico Para que logren de esta manera fincarle nuevos cargos La Fiscalía de Estados Unidos notificó a los abogados de Joaquín el Chapo Guzmán Que el gobierno llamará a juicio en su contra a expertos Para testificar sobre los métodos empleados por el líder del cárter de Sinaloa Para importar y distribuir drogas Las autoridades también están planeando llamar a un experto en balística Para testificar sobre la operatividad y características de las armas y las municiones Que les fueron confiscadas a esta organización criminal Porque la información tiene que estar en la palma de su mano Casandra Díaz Se ha puesto de moda que muchas personas poseen con un arma para las redes sociales Sin embargo en esta ocasión terminó en tragedia Malachi Empil de 13 años de edad perdió la vida al dispararse accidentalmente Mientras presunía su arma a través de una transmisión en Instagram Live El trágico accidente ocurrió en Forest Park, Georgia Cuando el adolescente estaba en su habitación desde donde hacía una transmisión en vivo Por Instagram Aunque el menor fue trasladado al hospital Perdió la vida hora más tarde Porque la información tiene que estar en la palma de su mano Casandra Díaz Rusia, Siria e Irán se reunieron para ponerle un ultimátum a Estados Unidos Rusia, Irán y Siria se reunieron en Moscú Donde trataron el tema del ataque que realizó Estados Unidos contra Siria Confirmando que la postura de estos países continúa siendo la misma A grado en que demandan a Estados Unidos y a sus aliados Respetar la soberanía de ese país Ya que las acciones agresivas que dinamitan el proceso de paz Y que desean hallar pretextos para cambiar el gobierno No tendrán éxito Además exigieron una investigación objetiva e imparcial sobre el ataque químico Porque la información tiene que estar en la palma de su mano Informó Dafne Mora Se ha puesto de moda que en las redes sociales se han viralizado videos Donde se muestran las fechorías de los ladrones Veamos el siguiente video Las cámaras de vigilancia captaron las acciones de dos ladrones Donde uno de los maleantes pierde la vida Al recibir un impacto de bala por parte de su compañero Que logró escapar con el botín Porque la información tiene que estar en la palma de su mano informó Dafne Mora Él es Juan Y tiene muchas razones para viajar al extranjero Lo que no tiene es su pasaporte y visa Así llegó a Visas HD Donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura Como Juan Visas HD Porque usted tiene que estar informado de manera sintetizada sobre las noticias más impactantes Y más importantes de las últimas 24 horas Bueno pues en Cancún el empresario Eduardo Toledo Parra murió en un accidente a bordo de una avioneta El activista y miembro de la asociación Promigrantes Ángeles de la Frontera, Hugo Castro Se encuentra extraviado de camino a un viaje a Chiapas para alcanzar la caravana migrante El exgobernador del Estado Mexicano de Tamaulipas, Thomas Yarrington Detenido en Italia tras una orden de arresto emitida por Estados Unidos Permanecerá en prisión hasta que se deposite toda la documentación de las posibles solicitudes de extradicción En Tamaulipas, elementos de la Secretaría de Marina fueron agredidos por civiles armados en dos hechos diferentes Lo que provocó enfrentamientos que arrojaron un saldo de cuatro agresores muertos Y en materia internacional, Turquía podría revisar o suspender todos los acuerdos que tiene con la Unión Europea Si el bloque no ofrece una respuesta positiva para que los turcos puedan viajar sin necesidad de visa En Colombia un sismo de magnitud de 4.9 no dejó heridos y mucho menos daños materiales Fueron descubiertos los huevos de dinosaurio que tienen 70 millones de años Estos fueron encontrados en Patagonia, en Argentina Con la particularidad de que todavía contienen embriones en su interior Durante el bombardeo que realizó Estados Unidos en Afganistán con la madre de todas las bombas Fallecieron alrededor de 36 terroristas Sin embargo, el Pentágono admitió la muerte por error de 18 milicianos aliados en un bombardeo En notas policíacas, veamos qué es lo que nos ha preparado Alejandro Fernández El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue detenido en Guatemala Con el apoyo de las autoridades de ese país, informó la Procuraduría General de la República De acuerdo con la información de la Procuraduría, con el apoyo de la Oficina Central del Interpol en Guatemala Duarte fue localizado y detenido con fines de extradición en el municipio de Panajachel Departamento de Sololá en el país La PGR pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores que por vía diplomática Se presentara este sábado la solicitud de detención provisional con fines de extradición Del exgobernador del Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco De conformidad con los tratados internacionales, también se solicitó la colaboración de la Fiscalía General de la República de Guatemala Y se realizó el operativo para la captura de Javier Duarte, en conjunto con la Policía Nacional Civil Por conducto de su División de Policía Internacional Interpol de Guatemala Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano Alejandro Fernández El alcalde de Cuernavaca, Guautemo Blanco, recibió una orden de aprehensión por parte de un juez de Morelos Luego de ser señalado como autor del asesinato de Manuel García Organizador de la Feria de la Primavera de dicho estado Así lo dio a conocer el abogado del exfusbolista Según José de Jesús Guizar, abogado de Guautemo Blanco La orden contra su defendida no tiene argumento jurídico Por lo que podría no ser válida Así lo expresó en declaraciones Fue hace unos días cuando Guautemo Blanco fue señalado como autor de dicho asesinato El que supuestamente pagó un sujeto 200 mil pesos Ante tal situación, la Fiscalía de Morelos Negó haber solicitado dicha orden contra el exfusbolista Dos cababres fueron encontrados en la autopista México-Piramides A la altura del kilómetro 4, en el municipio de Catepec La mañana del sábado Los cuerpos fueron hallados sobre el acotamiento de la pista Por lo que conductores reportaron a las autoridades la presencia de los mismos Hasta el lugar acudieron servicios de emergencia para atender a las víctimas Sin embargo, no presentaban signos vitales Asimismo, asistió a elementos de la Policía Federal Quienes aguardaron llegar al Ministerio Público para retirar el cuerpo Un hombre de aproximadamente 40 años de edad Fue encontrado muerto a unos metros de la carretera Picacho-Ajusco En la delegación Tlalpan, en la Ciudad de México De acuerdo con los primeros reportes A las 14 horas, elementos de la policía fueron notificados de la presencia del cadáver Sin lesiones aparentes, sobre un terreno boscoso El cuerpo fue enviado al anfiteatro delegacional Donde se espera que puedan familiares identificarlo Antes de ser enviado al Instituto de Ciencias Forenses Donde se le practicará la necropsia de ley En la comunidad de ampliación San Jerónimo de Oshonacahuacán Dos hombres fueron asesinados durante una pelea Generada por el consumo de bebidas alcohólicas Los hechos ocurrieron cerca de las 5 de la tarde Cuando un grupo de individuos se encontraban ingiriendo alcohol En el Cerro Colorado Y en algún momento comenzaron a discutir Y de ahí pasaron a la agresión Los agresores huyeron en un vehículo marca SEAT Mismo que fue abandonado y localizado metros adelante Elementos de la policía municipal se presentaron al lugar Para tomar nota de los hechos En tanto los familiares de los agredidos Acudieron a identificarlos Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano Alejandro Fernández Yo soy Dafne Mora Y Noticias Rápidas estará atenta a las 24 horas Para llevarle la información hasta su celular Porque la información ya tiene que estar en la palma de su mano